Aguascalientes, que es la feria universitaria en su viguísimo novena edición. Muy contentos porque, bueno, después de la experiencia del año pasado, después de la pandemia, estamos regresando a un programa muy consolidado de dos días de actividad intensa, el día 7 y 8 de septiembre. Estamos ya a unos días de poder presentar el quehacer de universitario a través de los centros académicos y de las direcciones generales. Entonces, reiterar que justamente el objetivo de la feria universitaria es mostrar el quehacer de la universidad de una manera lúdica, en un ambiente familiar y en un entorno único, que es justamente el campus central. Logramos en estos días que los centros académicos salgan de sus cubículos los profesores, de sus laboratorios y talleres, y que en el marco de los muy bellos jardines de nuestra universidad, pues se presente lo que hacemos los universitarios. Logramos también en estos días que los centros académicos que no están en campus central, se trasladen para acá, con todo lo que ello implica, y es tradicional venir a ver algunas exhibiciones de animales del Centro de Ciencias Agropecuarias, exhibiciones de ingenierías o de empresariales, y también el talento que nos convocan los chicos de las prepas. Entonces, durante estos dos días vamos a tener una gran cantidad de actividades. Ahorita vamos a hablar de todo lo que compone el programa, pero también me gustaría resaltar que este fortalecimiento del programa en dos días tiene que ver, pues con alguna manera tratar de acercar el quehacer institucional, pero también de adelantar un poco lo que es el conocimiento de la institución para chicos de preparatoria. Específicamente el sábado 7, los centros académicos están esforzándose en generar un proyecto que hemos llamado Experiencias Profesiográficas, y que tiene que ver con que, a través, insisto, del juego, de la diversión, del acercamiento muy agradable, se haga el conocimiento de los programas educativos para que los chicos, junto con sus familias, vengan a conocer la oferta educativa que tiene nuestra institución, los chicos de prepas, de todas las prepas incorporadas y del Estado, y que también, bueno, pues eso les permita el siguiente semestre, que tenemos la muestra de orientación profesiográfica, ya tener mayor conocimiento de cuáles son las carreras que les interesan. Entonces, este es un primer esfuerzo que estamos haciendo para redondear el programa de actividades del día sábado. Adicional a eso, pues obviamente está la presencia, insisto, de todos los centros académicos a través de actividades recreativas, de interacción con los niños, con las familias, y nos permite tener, pues, un abanico de actividad que se ven marcando con otro tipo de acciones que ahorita nos van a platicar nuestros compañeros de deportes y de vinculación. Pero, como bien refería Mónica, la actividad no inicia propiamente el sábado. Es también ya tradición que la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se enmarque en la feña universitaria, pero también los trabajos de la Feria del Libro inician con unos días de antelación, inician ya, pues, el próximo 4 de septiembre. Y para eso me gustaría cederle el uso de la voz a Paola, quien forma parte del equipo del Departamento Editorial y que nos contará algunos de los pormenores de lo que es esta Feria del Libro de la Universidad. Adelante. Efectivamente, la parte más importante es el campus y los centros y direcciones académicas que tratamos de mostrarle qué hacer. Me gustaría reiterar, porque lo hice de manera muy general, pero hay centros, por ejemplo, que caracterizan su pabellón con una temática, hay una de héroes y villanos, la salud contra la enfermedad, ya saben más o menos del centro. Hay quienes van a traer animales que se rescatan en el proyecto DAM, ya saben más o menos del centro. Otros que harán concursos de televisión aplicados a conocimientos empresariales. Hay quienes van a impulsar a los pequeños para que se hagan ingenieros. Hay quienes van a exhibir mucho arte en su poesía, música, etcétera, en su pabellón. Entonces, se va a acuerdos, está también la presencia de la Secretaría General a través del Archivo Histórico con exposiciones, lo mismo que el pabellón de la Universidad, de la Rectoría, que presentará la trayectoria de nuestra institución de más de 50 años. Entonces, los pabellones de por sí son espacios muy interesantes para tener una gran cantidad de cosas que hacer y también el esfuerzo es que no en todos los casos presentan lo mismo sábado que domingo. O sea, la invitación es que pueden venir dos días y poder pasar el día con actividades distintas. En ese sentido, ya teniendo libros, teniendo vinculación y deporte, nos falta la parte de cultura. Y para complementar este espacio, el Departamento de Difusión Cultural también ha preparado una serie de actividades muy importantes que queremos compartirles. Bueno, está la parte de la prepa, que también ahí hay mucho talento universitario y los chicos de prepa, pues presentan lo que es la estudiantina y diferentes agrupaciones, pero también tenemos otros escenarios que queremos presentarles. Uno está justo aquí atrás de la infoteca, en lo que se llama la Plaza de la Autonomía, y le pusimos el nombre de Escenario Vitruvio, porque tenemos ahí la escultura del hombre de Vitruvio. Ese es un foro especializado en danza. Entonces tendremos una diferente programación con grupos de danza de muchos géneros, desde las 11 de la mañana y hasta las 3, 4 de la tarde. Y el otro foro es el Kikiri Stage, que está atrás del edificio polivalente, muy cercano a la zona más fuerte de vinculación que nos platicaba Blanquita. Y ahí va a haber presentaciones de DJs, va a haber también algo de percusionistas y va a haber mucha animación para esta zona de empresarios, zona canina, etc. Y el Magnofor, bueno, también Radio Universidad sale propiamente de su estudio y va a estar con diferentes grupos invitados, desde la explanada del edificio 15 y 16, también para que la gente vea cómo se hace la radio e interactúe con locutores y con invitados. Y por supuesto tenemos el gran foro que se pone en la plaza de las generaciones, en el jardín de las generaciones. En ese espacio vamos a tener una propuesta de grupos institucionales durante el mediodía y en la tarde-noche de los dos días se transforma en el gran escenario justamente para presentar los eventos culturales de cierre. El día sábado tenemos proyectado hacer un evento que se llama Rocky Nua. Este evento se lanzó desde hace ya algunos meses para, en primer momento, ponernos de acuerdo en qué canción queremos tocar los universitarios. Se hizo una votación, recibimos cerca de mil votos y se seleccionó una canción del grupo argentino. Y entonces la segunda fase era convocar a 300 músicos para tocar al mismo tiempo esa canción. Entonces Rocky Nua va a estar interpretando... Bueno, es un evento muy interesante porque durante la mediodía tarde del sábado vamos a estar montando el equipo, haciendo los ensayos, coordinando todo el esfuerzo para iniciar propiamente la grabación del video alrededor de las 7 de la tarde. Obviamente hay una cantidad de vocalistas invitados, gente experta en esto, pero toda la gente que esté en el perímetro de la feria puede también sumarse para cantar la canción de música ligera, que todo el mundo se sabe. Entonces es la invitación para que nos acompañen en el Rocky Nua la tarde del sábado. Y ese gran escenario, que bueno, el sábado realmente el gran escenario no lo usamos porque el escenario será el jardín. Ahí vamos a montar todos los instrumentos y la parte técnica, que es un despliegue técnico muy interesante. Nos va a ir bien. Y justamente el domingo tenemos el gran concierto de cierre que ya es tradicional. Y en esta ocasión quisimos dar un toque distinto al concierto de cierre que era tradición, la presencia de una orquesta. En este caso queremos que el talento universitario sea el protagonista. Y entonces el concierto que se llama Resti Vivanta es un ensamble de nuestra orquesta filarmónica de la universidad con la Big Bang Universitaria, donde nos llevarán por un viaje musical desde algunas oberturas de la ópera de Carmen hasta una mezcla de canciones de los años 70. Entonces es un esfuerzo muy interesante de trabajo de dos directores que se han comprometido con la institución de muchos años y en el que también contamos con el talento de jóvenes estudiantes de la universidad, desde preparatoria hasta posgrado, que integran estas dos aprobaciones musicales y que estamos seguros tendrán una participación muy destacada y que les va a gustar a toda la gente. En ese sentido, bueno, es el proyecto que tenemos en la parte cultural. Me gustaría nada más enfatizar, antes de pasar alguna pregunta si lo hubiera, reiterar los horarios. La inauguración es el sábado a las diez y media. A partir de esa hora los esperamos. Por cierto, en la inauguración premiaremos a los dos chicos que son talento institucional, que justamente hicieron el diseño que ustedes pueden ver acá, el diseño de la feria. Es un concurso que se hizo y vamos a entregar al ganador el premio y también a la voz, al chico que nos está apoyando siendo la voz de este evento. Eso es en el explanada del logo monumental y a partir de ahí tenemos un horario, pues como ven, hasta las siete y media, ocho de la noche, los dos días hay mucha actividad que hacer. Es un evento gratuito para toda la comunidad universitaria, pero también y sobre todo para la gente de Aguascalientes que quiera conocer la universidad, que pase por Avenida Universidad y que se anime a entrar a lo que tenemos que presentarles como universitarios, ya si en la parte de literatura, cultura, libros y vinculación hay espacio para todos. Por supuesto también hay mucha oferta gastronómica, también pueden venir a comer y pasarle en familia y reiterar que es un evento muy seguro en un entorno muy familiar, una invitación abierta a la que esperamos nos puedan acompañar y estaremos muy gustosos de recibirnos en nuestra casa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A sus órdenes si hubiera alguna pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.